¡Guau, guau, guau! Vaya coreografía de Luisito, señores. Él está, que lo venía a todos. Mis amores, de regreso aquí a Bulbunayo. Y contamos con la presencia de un corillo que ellos son... Ellos van a todas, pero a veces son cacos, a veces son de bolero. Tú los conoces. Ellos son los Rivera Destino. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay, María! ¡Ya, rayos, pero es que ellos han venido callados! ¡Tienen una tela para impresionar a la Bulbun, se chavaron! ¡Ya, che, míralos, y tú con la Tichel de Vigorizante! ¡Pero mía, la promoción! ¡Cállate la boca! ¡Yo me los bendiga! ¡Bendiciones, Bulbun! ¡Muchas bendiciones siempre! A ustedes, mis amores, los Rivera Destino, Fernando Carlos y... ¡Antonio! ¡Y Antonio! Oye, ustedes vinieron muy bonitos y ustedes tienen un tema. Que hoy de hoy les doy las gracias por estar aquí. A mí me encantan ustedes porque son una cura. Tienen un tema que es nuevo que se llama la silla plástica. ¿La silla plástica? Sí, sí. Pero están bonitos y una silla plástica. Estamos formales. Eso no nos falta en los patios de las casas. No, no nos faltan en los patios de las casas. De hecho, esta canción es una canción bien profunda. Somos artistas, somos artistas. Pensamos en las cosas. Estamos así. Ahí está. Ah, mira, ahí está. Vamos a hacer un performance. Ya para allá. Ya nos cansamos de la comedia. Ahora estamos haciendo música seria. Vamos para allá entonces. ¿A qué, Luisito? ¿Qué monteros son? Tacho, igual que tú. Vamos a sentarnos aquí. No me digas que tenemos que jugar la sillita ahora, Luisito. Bueno. No, no, no. Tiene música, música. La silla plástica. Entonces, ¿de quién fue la idea esto de la silla plástica? Fue un arrebato. Un arrebato literal. Un arrebato arrebatadora. Exacto. Índico, sativa. Sativa. O híbrido, híbrido. O híbrido. También índica. Estábamos pensando en todas esas sillas plásticas como esta que hay en ese patio que le han cogido sol, han cogido nalga de todos tus primos, han cogido lluvia y siguen ahí con nosotros y vivas. Yo me rompí una de los otros días en Reyes, me caí pero patas arriba. Pero ellas aguantan, ya se llevaba como cinco años en casa con agua sola y cerero. Algunas aguantan hasta 40 años. ¿Y a rayos? La silla del video de nosotros tenía 30 años. 30 años. Oh my God, o sea que hay inspiración en el video. Claro, la historia de la silla plástica es muy abundante. ¿Ustedes se conocen bien? ¿Cuántos años ustedes llevan juntos? Ah, diablo. ¿Diablo? Sí, como 10 años. 10 años. Yo quiero ver eso. Beba, mami, ve acá, tráeme una pizarrita aquí para estos nenes. Anda. Esta es nuestra DJ, miren que mamizonga, una cada uno. No pueden ver lo que escribe el otro, no pueden verlo. Yo les voy a hacer unas preguntas y ustedes sencillamente van a contestar con el nombre del que ustedes piensan que es del corillo. Ok. Ok, número uno. Perfecto. Si llego con una prima o una amiga que está bien dura, ¿quién es el primero en querer tirarle maíz o quién ya se comió a una prima o a una amiga? ¡Era! Muéstralo, por favor. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Salud de la prima de Fernando. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Mi prima querida. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Tú eres casado? Sí, con la prima de Fernando. ¡Ja, ja, ja, ja! O sea que coronó. Parece chiste, pero no lo ve. Coronó, coronó ahí. Mira, vamos a un restaurante y llega el mesero con la cuenta. ¿Quién es el último en decir yo pago? Escriban. Siempre hay uno que va por el baño a la hora de la paga. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Se puede, se puede? Trajemos a la fama. Tienes quemán. Una, dos y... Una, dos y tres. ¿Antonio otra vez? No. Carlos y Carlos. ¡Diablo, Carlos, no le gusta pagarle! ¿A quién le gusta pagarle? ¡Ja, ja, 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 ja! Ok, una más. Siempre es incierto si llegará tarde al show o tal vez no llegará. ¿Quién es el burbu del coronó? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos rápido! ¡Una, dos y... ¡Toni! ¡Diablo, Tony! Bueno, eh... ¿Toni? Tengo problemas llegando tarde a los sitios. Ahí, pero no estás prima. Pero llego, llego. ¡Ja, ja, ja, ja! Cuando hubo que jugar para el equipo, supo comerse a quien nadie quería. Su estómago es envidiable. ¡Ja, ja, 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 ja! Yo tengo fal... Perdón. ¡Wow! Eh... Vamos, voy a ponerle aquí... Pongan un nombre. Cerramos los ojos y escribí. Sí, dale, ok. Eh, ok. Eh... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos ya! ¡Una, dos y...! ¡No pon el estómago! ¡Diablo, Fernando, Fernando! ¡Fernando, Fernando! ¡Anto, Fernando! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es que me arrepentí a mitad. Me acordé de otra. Ellos definitivamente se conocen mejor que cualquier pareja. ¡Ey! 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 Rivera Destino y la silla de plástico. ¿Dónde la podemos escuchar, ver el video y todo eso? Sí, a plástica la pueden ver en todas las plataformas. Está el video ahora mismo por YouTube que nosotros dirigimos. Por eso nos creemos artistas, pero... Somos directores ahora. Escribimos la canción, escribimos las cosas que pasan en el video. Está bien divertido. Chequenlo en todas las plataformas. Ustedes vacilan y todo, pero ustedes son bien virtuosos y bien talentosos en lo que hacen. De verdad, me gusta porque han hecho... Son bien creativos, han escogido géneros y los han hecho suyos a su forma. De verdad. Así que los Rivera Destino los pueden consumir en su YouTube, en todas sus redes sociales como los Rivera Destino. ¡Uy! Una buena canción, así que escúchenla. ¡Diablo, qué bonito! Han venido de show.